Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Les enviamos un gran saludo. El día de hoy vamos a hacer una recomendación para todos aquellos amigos que aman las series turcas y que les gusta ver en Netflix pues las novedades que hay de este hermoso país, Turquía. Bueno, pues tenemos una gran recomendación y esta se trata de una serie llamada en turco Atiye o en inglés se le puso The Gift, El Regalo. Esta serie turca es una historia que tiene una mezcla de fantasía, misterio, misticismo y por supuesto mucho drama. Así que bueno, tiene todo para volverse en verdad un gran éxito en todos los países que gustan de las series turcas. Se estrenó en diciembre del 2019 en Netflix y está llegando ya a la tercera temporada y bueno, pues realmente es una serie muy interesante. Vamos a darles una breve, breve, breve sinopsis sin llegar a hacer spoilers porque, híjole, está buenísima para los que aman las series turcas por su intensidad, por la arqueología, por las costumbres, por todos aquellos detalles cotidianos. Pues bueno, esta serie es su serie. Comienza la historia con una mujer que lleva una vida casi perfecta y que está a punto de cumplir su sueño, pero va a pasar algo que va a trastocar su presente y sobre todo su destino. Atiye, que es una mujer joven, muy inteligente, así como muy espiritual, mística, es pintora, ama pintar, sobre todo se dedica a lo que es el arte contemporáneo. A ella le gusta la pintura abstracta. Desde muy chiquita estuvo siempre pegada al pincel, a ella le encantaba la pintura y sobre todo tenía como una tendencia a ser un símbolo especial que para ella tenía un gran significado aunque parece que no tenía ninguna resonancia con otra cosa. Después de muchos años consiguió montar su primera exposición y bueno, empezó ahí su sueño. Al lado de ella está Cerdar, su novio prometido con el que ya se va a casar. Están ya a muy poco tiempo de irse a vivir juntos. Él es muy cariñoso, es adinerado y además pues un gran compañero al parecer. Entonces, bueno, tiene el sueño redondo para una joven de su edad. Sin embargo, va a pasar algo que va a trastocar, les decía, su vida, que es cuando conoce a Erhan, un arqueólogo que está dedicándose a excavar en el templo más antiguo del mundo que se encuentra en Turquía, el Gobleki Tepe. Allí él hace un descubrimiento nada parecido a lo que se ha encontrado en otras ocasiones. Porque, bueno, él va a encontrarse con un símbolo muy extraño, pero que resulta que era muy conocido para Tijé. Y cuando lo ve por primera vez, en verdad se queda en shock. Ya que era el dibujo que ella llevaba haciendo desde pequeña y que nunca le hizo sentido, ni tenía familiaridad con nada parecido. Y tampoco para Erhan checa con alguna otra estructura dentro de la excavación que está realizando. Además, no solo eso, sino que desde unos días atrás a Tijé estaba empezando a tener visiones de que a una mujer se le aparecía y se iba después casi corriendo. Así que luego de hablar con su médico y con su psicóloga, no se queda tranquila y cree que esta mujer quiere transmitirle un mensaje. Ok, poco a poco a Tijé lo que va a pasar es que va a descubrir su pasado a pocos días de su boda. Así que ella va a agarrar su carro, se va a buscar a Erhan y se va al templo para ver dichas excavaciones. Por supuesto, Zerdad no entiende lo que le está pasando a su mujer y sobre todo por qué le está haciendo eso antes de la boda. Erhan, por su parte, ayuda a Tijé a descubrir quién es la mujer que ve. Y cuando lo descubren, empiezan a salir los verdaderos secretos de su pasado. Así que poco a poco ella se entiende, entiende lo que ha vivido. Y sobre todo en este proceso, Erhan estará al lado suyo para descubrir muchos secretos. Esta historia, amigos, les digo, ya va para la tercera temporada. Pasó la pandemia, sigue adelante. Es muy interesante porque, en general, los turcos, justo por su religión, no tienden a crear estas historias donde se hable de reencarnación o de alguna cuestión en una vida pasada. Así que vale mucho la pena verla. Está muy, muy interesante. Lo que se antoja sobre todo es ver esos escenarios donde transita la historia. Así que no dejen de buscarla en su plataforma. Y bueno, amigos, reciban un cordial saludo. Nos vemos pronto. Soy Raghurushurus. Hasta luego. Soy Raghurushurus.